La Buera, excelente, puede contratar al señor Luthier que se encuentra acá en primera fila, que su nombre es... Adrián. Adrián. Tengo tarjeta. Tienes tarjeta, ¿eh? ¿Con qué cosa? Reivo, Seico. Vamos a ir nombrando instrumento por instrumento prestado para que adquieran de su... Una pseudoferia. Una pseudoferia. No le voy a hacer un honor a la tocada, pero bueno, 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 bueno. Yo lo hablo con Révalo, yo lo hablo con Révalo. No le voy a hacer un honor a tu старup里. No. Yo lo hablo con JR. ¡Gracias! Yo lo hablo con JR. Con el pensar aclamado, en tristes miradas tu sueño, yendo mi camino al Estado, una en el mar del infierno, una en el mar del infierno. Amén. 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!